¡Suscríbete al canal! Simple y sencillamente porque, pues... Está feo, ¿verdad? Pero, miren. Vamos a hacer esto. O no, miren. Vámonos al modos extra y vámonos a hops. Está por terminarse la temporada. Y tengo ganas de checar qué onda con lo de la temporada. Nos queda poquito. Vamos a hacer unas partidas, ya saben. Una o dos. A lo mejor dos. A lo mejor son dos. Muy probablemente sean dos. Pero si nos sale una buena partida... A lo mejor nada más uno. Y... A ver si nos ponen... Si nos ponen junto a alguien... Bueno, o sea, que sepa hacer las cosas. No como yo. Muy bien. Tengo prioridad. Entonces, a ver. Espérense. Uy. Ese es enceste. Ese es canasta, papi. Gracias. Ese es. Pero pues ese fue bueno, ¿no? Digo. Fue rebote, papá. Fue rebote. Se lo dejamos a nuestro compa. Sería una salvajada que eso hubiese sido tras este. Sí. Estuvo cerca. A ver. Uy. Uy. Señor, lo siento. Lo reventé. Una disculpa. Mira, qué buen enceste. Qué buen tiro. Qué gran tiro. Qué buen tiro. Sí, se aventó un muy buen tiro, gente. Qué rebote. Qué rebotesote. Qué besote. A ver. Dos. Uno. Eh, va. Uf. A ver. Uh. Ah. Hubiese sido una buena asistencia. Uy. Muy bien. Nos quedamos atrás por. Por algún rebote. Como ese. No. Uy. No. Bueno, pero pues. Uf. Fue, 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 fue buena, eh. Fue buena, fue buena. O sea. Nos dejó, nos dejó sin, sin podernos meter en ninguna parte. Ah, qué puño. Yo. Ah, rayos. Ah, rayos. A ver, lo suyo sería. Ah, qué buena asistencia. Qué gran asistencia nos aventamos, gente. Eh, eh. Uh. A ver. Ay. Me faltó altura. Bien, bien, bien. Retamamos nuestros puestos. Uf. Uh. Chin. A ver. Si no hubiese. Uy. Va. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah. Ah. Ese. Ah. Va. Está bien, está bien, está bien, está bien. Muy bien. Creo que ese es este. Ese es este. Y si. ¡Neta! 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 No fue buen pase, hijo. Ese iba para adentro. Iba para adentro. No fue buen pase. Iba para adentro. Ok. No me voy a molestar. Más que nada. Mira, ya va para adentro. Si ya va para adentro, ¿para qué te metes? Si ya va para adentro, ¿para qué? O sea. Es de fuerzas, ¿o qué? Miren. Ahí va a querer picar. Méndigo balón. Todos sabemos cuándo ya va para adentro un balón. Vamos a ver. Uf. 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 Vamos a quitarnos esta de encima. Uy. Casi. Uf. A ver. Pero, sácala de ahí, hijo. Me pone de los nervios que no salga de... Ya. Vale. ¿Qué es? A ver. Ay, qué burro el mío. A ver, explíquenme. Ah, qué molesto. No. No me voy a enojar. Miren. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo tranquilo. Vamos a hacerlo fácil. No me voy a enojar. No me voy a enojar. No me voy a enojar. A ver. A ver. A ver. A para adentro. Pero te tienes que meter. ¿En serio? No, no me voy. No me voy a enojar. No me voy a enojar. Ya iba para adentro, desgraciado. Ya estaba adentro. ¿Qué tenías que estar haciendo ahí? Nada de buen pase. Oh. Es neta. Lo siento. Me dan ganas de dejarlo. Miren. ¿Neta? Bueno. De puro perro coraje. Ya que se termine esto. Méndigo inútil. Este, voy a decir que... No te hablo como debería porque... Joróbate. Joróbate. Ay, míralo. Bueno, total. Ay. Ay. Miren. Ok. Está bien. Ganamos. A ver. Pense que... Subí otro nivel, ¿no? Es otro nivel de golpe. Ok. Pero bueno, gente. Creo que hasta aquí lo voy a dejar porque neta me... Eran tiros... Eran tiros que ya los tenía. Que eran míos. En serio. No, no, no. A veces no entiendo a la gente por qué es así. Pero bueno, miren. Por lo menos no es una derrota. Pues es todo por el video, gente. Espero les haya gustado y les haya entretenido. Sé que es un video corto. Pero no quiero meterme a otra de Hobbs y que me vuelva a pasar lo mismo. Miren, vamos a dejarlo por la paz. Ya la próxima semana es la última semana de Rocket League de temporada. Y pues estaremos aquí dándoles a la nueva temporada. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Que es mañana con un video de random. Los espero. Cuídense mucho. Ya saben, yo soy Samu. Y nos estamos viendo en la cancha y en los carros. Ya saben. Nos vemos pronto. Y si no los veo, buenos días, buenas tardes o buenas noches.